Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer, sé Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida, es linda Quiere la, quiere la Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Ay, 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 ay Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Qué bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en mi corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turquial Soy como el viento en la mies Siento el caribe como una mujer Soy así, qué voy a hacer Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuela Con la piel tospada Como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Vendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Gracias Gracias.